¡No! 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 Lo que son polines tambados y el reggaetón se enrique alocan con el reggaetón... ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Hay ni chotras en esta tarde! Ahora dilo Ay, pichotas y el señor de Pasto Y dice La detusa, ¿se sabe la detusa? La vaca Lola La vaca Lola Tiene la vaca Lola ¿Qué dice? ¿Qué pasa, mamá? Tiene el peor No, mamá, ya, no Los morros de ahora se requetean Otras con esas canciones ¿Qué les digo? De los TikToks Hay TikTokers en esta tarde Un TikTok Otra, otra A mi chico Hola, hola, cali, cali, cali Con tu acompañón, con tu handbo, con tu handbo Con tu handbo, con tu handbo Y tú 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 Veanme, vean su 123 de muchos adultos ¿Qué pasa, hijo? Nada Pregúntale la tabla del 9 de ese niño Si te la sabes una, le vamos a contestar al niño Como se tiene que contestar 9 por 1 9 por 2 18 ¿Qué es eso? 9 por 3, 27, 12 por 1, 12 por 2, 24, que bueno papi, en su cara, en su cara, a fuerza papi, la manda en la escuela de paga papi, a fuerza, en serio, muchos, no nada más el niño, muchos adultos estaban, que buena para bailar, que así se supieran las tablas, ustedes tampoco se la sabían a su edad, muchos así, que así juega, es buena para bailar, que así juega para lavar los trastes, es una niña, es fuerza, para todos aquellos que ya están roquitos y están juzgando, ahí les va, un tiktok para todos ustedes, ahí les va, música maestra. Ese sí les llegó, ¿verdad? Ya tienen harta gastritis, todos, ¿sí, no? Al ratito van a llegar con su vieja vieja, regálame tantito carbonato, es que me cayó mal el polio. No, ay, en serio, y miren, para todos aquellos que están riquitos, ahorita lo de moda, pues son los tiktoks, pero ¿qué tal? Para todos los que ya están grandes. No, para los españeros. En serio, no, en serio, pero muchos adultos, ¿qué tal se requetalocan con las canciones del Miramar? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Sí o no? ¿Y cómo gritan? Sí, para bien, señor. Me acuerdo del 85 cuando venía yo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.